Durante este lunes festivo, las autoridades de Policía Seccional Tránsito y Transporte del Magdalena Medio realizaron actividades con el fin de garantizar la seguridad de los viajeros que retornaron al distrito. Esta seccional de tránsito y transporte está desarrollando las actividades de prevención y control vial para que la ciudadanía en este puente festivo desarrolle su retorno sin ningún tipo de novedad, desplegando todo su talento humano, personal, logística y tecnología para ustedes. Los ciudadanos y su seguridad. Con éxito transcurrió este plan retorno durante el puente festivo en las vías de la región del Magdalena Medio.